bienvenido infinitos a café con los tacos lentosísimos guapos y aterión lady washington qué tal estamos chicos bienvenidos una vez más a un café infinito y uno bien especial porque tenemos invitado a ed maverick hola buenas no ya sale en la noche no el podcast o algo así sale en la mañana sale en la mañana pero grabamos en la noche ok bueno estamos grabando en la noche sí igualmente lo editamos nosotros así que muchas veces se acaba publicando como las 7 de la tarde porque washington no es que washington 10 am es que se juntan cosas de repente se juntan cosas ya cierto cierto pero si tenemos a un invitado súper súper especial ed maverick el tercer eduardo podríamos decir el tercero de los eduardos de aquí siento raro entre tantos eduardos si sacamos a boshingo ya se puede llamar eduardos este podcast eduardos el podcast tal vez se trata de concluir se trata de una conspiración para sacarme tal vez podríamos confirmar que todos los eduardos son buena gente ya con todos los que he conocido a lo largo de mi vida hey es verdad yo también podría decir lo mismo let's go tampoco he conocido algún eduardo que que me haya caído mal entonces creo que sí mira nomás el teorema el teorema de los eduardos pues qué onda qué qué tal tu tu viernes en la noche si esperabas pasarlo platicando con tres cabrones pues no 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 es algo como muy extraño que digamos no la verdad es que pasan cosas bien surreales todos los días pero pero pues todo chido la neta algo algo bien este siempre estar no sé como platicando con gente de donde sea entonces todo bien no hay falla sí 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 qué épico tío cómo llegó esto a ocurrir o sea yo creo que mucha gente se pregunta cómo coño está ed maverick en nuestro show eres como que el primer invitado que traemos que que como que no es este youtuber necesariamente o sea que sí o streamer o sea exacto o sea como que eres pues acá de spotify este todas las plataformas o sea es músico creo que nunca habíamos tenido un músico antes siempre teníamos youtubers y así a la verga y bueno entonces a la verga no sé pero cómo estuvo eso justo o sea como pues bueno o sea yo al menos por ejemplo buchingo lo topo desde que como cuando es que lo topo por un vídeo de turn one pilot de cuando me gustaban de hace un chingo de tiempo como en la secundaria como en la secundaria si moño está en secundaria creo yo andaba en prepa ya pero sí 2016 y yo yo nunca tuve idea de que habías visto ese vídeo no no pues obvio no o sea yo o sea pues mi mi proyecto empezó de que hace tres años o sea si no no ibas a tener idea obvio pero wow pero sí en en 2016 fue cuando topé el canal de buchingo ya después o sea como que en ese entonces no sabía si era como un canal de reseña de música o que o que hacían sí pero ya después como que empezó a subir más vídeos como pues ya lo que hace específicamente ahora no este y también pues lo seguí viendo y creo que de acción también había visto algún vídeo hace mucho y pero pero no sé o sea no sé si lo si borró no borraste vídeos o algo así lo dejé un ratón 2017 y 18 desapareció como tres años a la verdad por mucho tiempo tío a huevo sí pero creo que también un vídeo de acción hace mucho también lo llegué a ver y ya pero después es así como que ya le perdí la pista y ya pues ahora por de que el buchingo me mandó un mensaje por instagram y ya pues como yo ya le había aceptado los mensajes y ya lo seguía desde antes pues se me apareció luego luego el mensaje entonces pues luego luego fue como ah huevo ya he visto ese pedo va jalo aparte de que nunca he estado como en un podcast más que en el de un amigo que tiene una banda que se llama la banda bastón que de hecho ahora la música nueva acabamos de sacar vamos a sacar una regla con él y es la única vez que había estado en un podcast y hoy esta es como la segunda supongo que guay tío sí de hecho es bastante raro porque o sea o sea realmente si uno busca porque tú buscamos antes de esto casi no hay así como que podcast o pláticas contigo es hay muy pocas pues sí también o sea casi no te gusta darlas o por así pues sí pues es que a fin de cuentas a quién le importa sabes o sea supongo o sea es como a otro otro músico hablando que que chingado sabes pero pero todo bien o sea al menos si entretiene entre entretiene entretiene que es lo chido pero es que no necesariamente o sea yo siento que de repente es bien interesante este hablar así o sea con un chingo de personas independientemente de a lo que se dediquen o sea de son músicos de son famosos o no saber de repente es bien interesante hablar con la gente conocer como que distintos puntos de vista y así a huevo claro sí aunque bueno sí yo creo que sí entendería como el punto de quizás no querer dar tantas entrevistas o cosas de ese rollo porque siento que muchas veces quizás se repite mucho lo mismo no sí exactamente también no sé entonces eso también tiene mucho que ver la neta claro y bueno pues sitio increíble que estés aquí yo creo que hay muchísima gente flipando y molería empezar como incluso nosotros justo antes de grabar eso estábamos hablando y pues es que los tres en cierta forma o otra hemos hemos escuchado tu música y la seguimos entonces sí fue como de bien raro de repente dimensionarlo como verga es que llevo años escuchando la música de este güey y al rato vamos a platicar con él o sea que si es medio se te pone a pensar y dices verga güey qué cabrón güey hasta dónde hemos llegado sí sí ya yo me acuerdo que yo de hecho tu tu música la la descubrí porque pues cuando acababa en 2018 de entrar a la uni y eso de repente de que me iba un al depo de un amigo pues para no estar solo porque me pegaba la soledad no y de repente pues siempre nos echábamos unas chelas y eso me ponía música y me acuerdo que de repente salía un chingo la la canción de quiero y la de fuentes de ortiz a huevo y seguido las escuchaba las escuchaba las escuchaba pero como que pues nada más las escuchaba sino entre entre la peda y así pero nunca realmente como que no tenía una una cara para eso sabes o sea como que nada más escuchaba las canciones y ya no sabía ni ni de quién eran y cómo se llamaban ese pedo hasta que una vez le pregunté y ya ya empezó a decirte que pues ese es maverick güey no lo conoces y fue como no güey mi mamá está muchísimo güey checa y y ya chequé y me acuerdo que yo pensé que eras mucho más grande cuando escuchaba tu tu música todos me dicen eso güey sí exacto o sea yo yo creí que ya estabas como en tus treintas cuarentas es cierto ¿cuántos años tienes? ah tengo 20 acabo de cumplir 20 este año oh shit sí eres el más joven de aquí ¿qué cojones? el nuevo milenio wow 2001 soy el 2001 efectivamente no manches les pasa lo mismo Woshingo a cada rato también por su voz le dicen bueno y por tu apariencia Woshingo sí me veo muy muy mal siempre me dicen cuerdas viejo también yo creo que trae mucho el tema ese no sé si habéis escuchado alguna vez decir a alguien como wow es que esta persona tiene 18 años y ya ha hecho de todo ya ha ganado un mundial de fútbol y ha hecho no sé qué siento que este es como el caso en el que estamos con contigo Ed y realmente has hecho muchísimas cosas has llegado súper lejos ya en la música con solo 20 años what the fuck a la verga sí a veces sí ¿qué opinas de eso? ¿tú has sentido eso? supongo que tú ya no sientes eso ¿no? porque tú eres esa persona que sí lo hizo con 20 años exacto cuando el point of view eres tú está difícil de comprenderlo hasta que lo ves en otro point of view ¿no? claro claro pues es algo como que no 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 he no he llegado el realisement completamente de ese pedo pero pero está chido o sea la neta es es está cagado es una vida bien bien curiosa o sea es como no sé porque o sea realmente sigo siendo como y bueno todos los artistas somos nomás o sea personas mortales obviamente ¿no? exacto y solo tiene un pinche valor social añadido ahí que también da otras cosas pero no me quiero meter en eso exactamente el punto es que no sé o sea como que siempre he tenido bien presente eso como que no no hay un no hay un o sea por más que haga y todo así muy padre y todo y todo pero como que no no sé o sea es como ah todo bien o sea aparte no sé como que pasan pasan las cosas bien rápido también a veces y como que no cae el 20 del todo entonces es 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 rarón pero pero pues está chido es es curioso cuando de repente sí puedes ver el realisement completo en como de manera bien directa ¿no? claro hay momentos en los que se ven hay momentos en los que se ven pero no es como algo que llegue así del todo y digas a la verga he hecho tal y tal y tal y no es como que lo estés pensando todo el tiempo porque pues no sé como que hay cosas que me importan un poquito más supongo también sí porque justo conforme andaba checando antes de pues de grabar y eso justo cuando estaba viendo videos musicales estudios y toda esa onda youtube me recomendó creo que el primer video público que sale en tu canal a huevo ¿cuál? que es un cover creo de de la canción de la magia ah es verdad a huevo a huevo a huevo sí y de repente tiene como un millón de views bueno dos millones casi a huevo creo que a la gente de repente le empezó a salir en recomendados y está como como bien cabrón o sea tú empezaste así haciendo covers en internet sí pues no empecé haciendo covers en internet tal cual porque cuando hacía covers pues obviamente nadie me pelaba realmente ya empezó como a surgir como esta ondita o esta wave de viralidad como ya después cuando saqué mis rolas entonces no podría decir como que empecé haciendo covers pero en internet al menos pero antes si tocaba de que en banditas de covers y la verga realmente la verdad o sea de que armabas toquines así en restaurantes locales o simón pero no era como que eh vayan a saber tocar sino nomás de eh hola quieren música en vivo de que con restaurantes así como de fondo pues algo así y ya pues decían como de ah pues cuánto cobran y la verga y ya ah no pues todo bien este tal y tal y tal y ya se armaba como el showcito pero no era como toquín tal cual era nada más música de fondo mientras la gente comía simón y aparte eras muy joven ¿no? ibas en prepa todavía pues sí todo eso lo hacía cuando estaba como en prepa simón justo qué guay tío eso es como muchísima muchísimos huevos ¿no? echarle ahí para salir así enfrente de tanta gente con bueno siendo tan joven y tú crees que el hacer ese tipo de shows bueno supongo que ha de ser muchísima preparación para luego como digamos conciertos más grandes que puedas llegar a hacer o lo que sea pero ¿tú crees que esos shows eh son muy útiles a la hora de crecer como artista? como shows así randoms en en bares y esas cosas mmm pues creo que es algo inevitable porque no es como que todos empiecen su proyecto y empiezan a tocar en lugares acá grandes y así pues es algo que va creciendo como más eh eventualmente y y así así que sí supongo que es bien es importante tanto porque te prepara para lo demás obviamente pero también es inevitable o sea a menos de que seas el hijo de un güey que está súper duro en tal y tal cosa ¿no? obvio pero sí 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 ahí sí ya empiezas tu carrera de que literalmente emputiza pero pero cuando son proyectos que son que nacen de la independencia siento que sí 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 es bien importante ese pedo pues y aparte de que la neta creo que cada o sea todos los artistas que conozco en su mayoría pues me han dicho como de verga o sea sí sí eran bien bonitos también como los los shows donde había muy poquita gente y así pues esos momentos simón exacto entonces sí supongo que aparte importante es también como que ese pedo de hacer shows grandes y shows chicos como que es atemporal supongo porque he visto como que la mayoría de las estrategias de artistas es de oh y y y y es muy lógico también no 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 lo culpo pero es esta como estrategia de que o no estrategia sino como que es como muy lineal pues de que mientras el artista se va haciendo como más conocido así va haciendo más shows más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y más grandes como siempre a una nueva meta y la verga pero como que siento que eso de hacer shows es más atemporal pues de más de podrían haber shows pequeños entre los shows grandes que haces la mayoría del tiempo al menos para rescatar también esa parte que que es bonita de los shows como chiquitos y íntimos, ¿no? Sí, yo siento que 100% es súper bonito. Bueno, perdón, prosigue. No, iba a decir que aparte, por ejemplo, hay un vídeo que exemplifica eso muchísimo, que es uno de 21 Pilots, Ode to Sleep. No sé si lo habéis visto, que es como que empieza y son como 10 personas en el público y luego es como uno de sus shows antes de que ya agarraran la fama también. Grabado como con de esas cámaras, así que ni HD, eran 480. No más. Sí, sí. Se siente muy cálido. Es increíble. Sí, exacto. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, ya la verga, voy a escribir mis propias rolas? ¿Y cómo fue que las sacaste? ¿O sea, las sacaste primero así nada más, independientemente? Sí, obvio, obvio. Y bueno, yo tenía como allá, como si hubiera pasado un vergo de tiempo, ¿no? Está raro, güey. Depende. Es bien relativo eso, güey. Es bien relativo porque es como que... Que va súper rápido el tiempo en este corto periodo, ¿no? Ajá, por eso se siente como que... como que es mucho. Pero, bueno, eh... Escribí mis primeras canciones como por ahí del 2017, creo. Tenía 16. ¿Veis? Y... Pues, de que se las pasaba a mis amigos o así, de... Eh, güey, escucha esta canción que hice. Y ya les gustaban y de repente las tocaba de que cuando nos juntábamos y... Era como de... Ah, el le dio a tocar y... Y... Ya después conocí a un amigo que se llama Adán Velázquez, que... Pues, él era... Él es de Chihuahua y yo en ese tiempo no viajaba mucho para ningún lado realmente. De que Delicia está una hora... Delicia es de donde soy, está una hora de Chihuahua, que es de donde es este güey. Perdón si me rebrujo. Pero, bueno, eh... Fue cuando empecé ya a viajar como a esta ciudad que está una hora para viajar con este... Para cotorear con este güey, porque lo conocí por Facebook y luego... Ya me... Ese güey ya se dedicaba como a la producción, a hacer sus rolas y todo ese rollo. Y... Ya me dijo como... Me propuso de que, güey, ¿por qué no grabas esas rolas que... que tienes y todo ese pedo? Y ya de que... Ya, las grabamos. Y... Fue cuando cumplí 17. Justo empezamos a grabar. Eh... A los dos meses ya fue cuando sacamos el... El LP... No sé qué es, la neta, pero pues es un... ¿El mix para llorar en tu cuarto? Simón, justo. Eh... Güey. Güey. Ese ya... El bien icónico. Simón. Ah, güey. Y está bien raro porque es tu primer álbum y es como bien icónico. Simón. Es raro eso. O sea, esas... Esas fueron las primeras canciones que grabaste, pero tú antes ya habías componido algo. Eh... Compuesto. No, compuesto, componido. Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Eh... Sí, pues fueron las primeras canciones que compuse y literal, pues fueron las que grabé. No, o sea, no... No descarté más que creo que algún... Una canción que fue... Creo que fue la que descarté nada más, pero lo demás fue como lo primero que había escrito en mi vida. Y... Pero también se nota un chingo, supongo, porque... No sé, yo no había escuchado... No había vuelto a escuchar toda mi música desde hace un buen rato y hace poquito, ahora justo en la pandemia, me puse a escuchar de que toda mi música... Y se sintió... Se sintió raro, obvio, como siempre, pero... Como escuché toda la discografía, sentí bien bonito como de... A la verga sí ha cambiado mucho y sí está... O sea, para bien, pues, para mí, para lo que soy. A fin de cuentas, como que sí se ha expresado de muchas formas en la evolución, de cierta forma. Y... Bueno, no sé, creo que me perdí un poquito en el tema, pero... Pero pues sí. Está bien. Claro. No, como que va capturando como tu biografía, ¿no? La música, regresas a tus proyectos anteriores y dices como... Ah, ese era yo, ¿no? Exactamente. Es bonito. Está bien verdadero. Sí, pero... No, pues eso. Y además creo que es parte de la esencia de ese álbum que sea tan crudo y tan como íntimo. Sí, bueno. Muy de tú a tú. Y creo que es eso, ¿no? Yo cuando lo descubrí también, se me hizo bien original también como que la manera que tenías de expresarte. Porque yo siento que como que de repente la gente cuando quiere como que plasmar sus sentimientos, como que trata de agarrar acá como que frases bien deep y bien este... Así exageradas. Y de repente ya tú dices como algo bien literal, como realmente piensa la gente al momento como de yo al chile sí quiero estar contigo. Ajá, exacto. O sea, como que siento que eso hizo conectar más a la gente también porque es algo que no se había visto antes. A huevo. Sí. Y pues, sí. Y básicamente tiene mucho que ver con... Con... Como me gustaba expresarme también en ese momento. La neta, era bien mal hablado completamente. Y ahorita sigo siéntelo, pero igual es como... En su momento era todavía más crudo el pedo. Y era como... Pues sí, expresaba mucho de cómo quería hacer las cosas en ese momento. Y la neta, le tengo un chingo de cariño. Por eso, porque me acuerdo de yo hace... No sé. Sí, pues como tres años. Y... Y no sé. Es bien bonito, la neta. Era como que súper simple todo. Y está bien verga. Y también se nota mucho en eso. Como que también se nota... También en la música de cuando va avanzando como... No sé, como se ponen cosas como... No sé, se ponen cosas como la ambición o así de... Más ambición como musical, por así decirlo. Y... No sé, está loco si te da. Claro. Y algo que has dicho antes que me ha dado mucha curiosidad es que... Se te hacía como... Algo... Raro o como incómodo escuchar tus propias canciones. Siento que es algo que... Nos ocurre mucho a youtubers, por ejemplo. Que subimos un vídeo y... O sea, yo no puedo ver mis propios vídeos. Pero luego hay otra gente que dice como... Pues a mí... No sé si me ha gustado mucho, pero... He hablado con mucha gente y todos dicen como lo mismo, ¿no? Como que... Ver sus propios vídeos no les gustan. ¿Tú crees que eso ocurre también en la música? O sea, ¿a ti te pasa que escuchas una canción tuya y dices como... Uff... Quizás... Al haberla hecho yo... Se siente algo distinta. No mala, pero como que... Es tu voz, ¿sabes? Es como... Oh, este soy yo. Ah... Creo que a todos... Claro. A todos nos damos... Todos nos damos cringe acá. Completamente. Sí. Creo que me he dado cuenta mucho de eso. De que también... Por ejemplo, ahora fui a grabar unos vídeos con unos amigos que se llaman... Nuderts. Un saludo a los Nuderts. Este... Ah, qué chido. Sí. Y justo habíamos pensado en eso de que... También... Eh... Los actores de cierta forma... O al menos en esta parte... O esta gente que conocí... De que todos también nos damos cringe. Porque también... Ah, tuve que actuar también para ese video. Y era como de todos nos damos cringe de que... En... En la cámara, pues... Y fue lo que me dijo. Güey, todos se dan... Todos se dan cringe. Y me he dado cuenta de que no nomás ahí... Pues todos... Todos en todos lados. Sí. Sí, sí. O sea, yo creo que todo el mundo cuando ve para atrás... Como que de repente sí le da cringe acordarse de cómo era. Pero la diferencia, por ejemplo, que hay contigo... O incluso con los otros youtubers... Es que hay un registro. Ajá, exacto. De cómo éramos. Que está ahí para toda la gente. Es como de... Ay, güey. Yo dije eso. Güey, es como las fotos de Facebook, ¿sabes? O sea... Las... Todos las borran. Sí, exacto. No, pero es que luego te escuchas hablar. Además, la música no la puedes borrar. Me acuerdo que una vez pusiste un tuit... Donde decía que si... Que un consejo. Que si alguna vez aspirabas a hacerte famoso... Borraras tu Facebook, creo. Todas tus fotos de secundaria. Pues sí. Sí, sí. Gran consejo, güey. Güey, porque también... Güey, también en esta época... Si es un buen consejo más realista... Se vuelve más realista cada vez... De que si piensan hacerse famosos... O si quieren aspirar a ser famosos... De que cualquiera se puede hacer famoso ahorita. Entonces... Es un buen consejo, la neta. Fuera de cura. Sí. Sí, pero igual yo siento que todo lo que mola... Todo lo que acaba marcando una diferencia en algo... Da cringe, ¿no? O sea, todo... Digamos, tú pidiéndole salir a tu novia, ¿sabes? O tú... Yo qué sé, cualquier situación cotidiana... Muchas dan cringe, ¿sabes? Pero... Pues todo eso lleva a cosas increíbles, ¿no? Muchas veces. O a veces simplemente es el ridículo, pero... Hay que arriesgarse a dar cringe, ¿no? Sí, no hay aparte que forma parte del lore. O sea, eso es Billie Eilish en su álbum este con Justin Bieber. La foto está en su cuarto. Como toda adolescente. Ah, sí, es cierto. Como de que embrace it, güey. Ajá. Y creo que yo veo mucho eso en tu... Al menos en tu video de música para mis amigos. Ah, huevo. Me encanta cómo lo hicieron. Me eché los videos de los New Dirts. Me gustan mucho. Y creo que está muy eso. Como muy crudo, muy real, muy... Pues este soy yo con mis amigos. Porque siento que ya después vamos progresando, ¿no? Ves tus videos y dices como... Ah, no me gusta que hago esto. Voy a corregirlo para el siguiente. Y para el final ya eres una figura de televisión, ¿no? Donde todo lo que haces es perfecto ante la cámara. Creo que... Pues no sé. Tú conservas eso y ese video creo que lo encapsula perfecto. A huevo. Justo te quería preguntar sobre... Ah, perdón. Te interrumpí. No, dale, dale, dale. Ah, pues eso. Yo quería saber cómo trabajaste con ellos, con los New Dirts. Y cómo... O sea, si tú escribías de lo que van los videos. O cómo es esa colaboración. Pues... Porque además tú los elegiste, ¿no? A ellos. Sí, justo. A los New Dirts los conocí cuando era... Pues de hecho yo era súper fan de una banda que se llama Señor Kino. Bueno, soy súper fan de una banda que se llama Señor Kino. Ajá. Y justo cuando empezaba Señor Kino, empezaban ellos también como casa productora. Y esos... Y bueno, los primeros videos de Señor Kino también... Pues ellos los hicieron y era como sus primeros trabajos. Y ya después empezaron a hacerle más videos a otra gente, como Sargent Papers o otras bandas. Y... Siempre seguí muy de cerca esa parte. Y ya cuando empecé mi proyecto, ya después que firmamos con Disquera y todo ese rollo, ya había como un presupuesto para hacer videos y ya les dije como... Ah, huevo, quiero que sean los New Dirts. Y ya pues básicamente ellos les hablaron y así. Pero ya como que eso fue nada más por parte de Disquera, como el contacto nada más. Ya después cuando yo empecé a vibrar con ellos, pues nos hicimos bien homies y todo ese pedo. Entonces, los primeros videos eran como... Por ejemplo, los primeros videos fueron Fuentes de Artista y Corroquer. Y ahí empezamos como a vibearnos y todo el pedo. Y ya para... Justo el de mis amigos, el de siempre estoy pa' ti. Sí, el de siempre estoy pa' ti. Para esos ya fue como... Ya nos conocíamos y todo. Entonces ya había como más sentido de... ¿Qué pedo con el entorno de este artista que quiere que le haga un video, no? Entonces, pues ya de ahí, o sea, como que también ha sido íntimo el acercamiento de los proyectos. Al menos para también poder proyectar como la parte íntima del artista. Si ha habido suficiente acercamiento por ahí. Porque pues a fin de cuentas también somos homies. Y... ¿Y qué más? Ah, lo de las historias. Pues yo no he escrito nada de historias para los videos. Ahora para estos quería escribir cosas, pero al último se tuvieron que desechar esas ideas por falta de presupuesto. Pero pues la neta es como... Son videos, o sea, todo bien. Como que al menos por la proyección del artista está chido. Pero a mí lo que realmente me interesa más es la música, ¿no? Y con que salga eso estoy chido. Claro. Sí. Este... Pues sí. Siempre he dejado que ellos trabajen como la idea del video y todo libremente. Entonces, pues sí, todas las ideas de los videos son de ellos completamente. Sí. Y de hecho está bien raro porque... Bueno, yo al menos personalmente casi nunca veo videos musicales. O sea, porque siento que hoy en día como ya... Todo es directo la música en Spotify y es este mucho más accesible. Ya todo el mundo se va directo a escuchar la canción nada más. Y antes que pues era de que a huevo tenías que comprar el álbum en iTunes o cosas así. Como que se le hacía más fácil a la gente ir a ver los videos musicales a YouTube o esperar a que salieran en la tele y así. Pero sí, y de repente se me hace bien raro cuando veo videos musicales de canciones que me gustan mucho un chingo de tiempo después de que salieron. Porque, ah, no mames, como que le da otra interpretación también, otro significado. A huevo. Entonces siento que por ese lado también son bien importantes. Y una cosa que te quería comentar es que hace tiempo, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que tenías historias destacadas en Instagram. A huevo. De cómo fue como agarrando tracción tu proyecto cuando lo publicaste la primera vez. A huevo. Y de que primero iba como de 10 mil oyentes, algo así. Luego subió como 40 y así como que fue subiendo. Simón. Hasta que ya se hizo algo de que bien irreal. Y me acuerdo que yo sentí bien raro cuando vi esas stories porque, o sea, una parte de mí, o sea, aunque saben, no es cara como que también dijo, verga, güey, yo me acuerdo también de haber sentido eso. A huevo. O sea, como que sí, es una sensación bien indescriptible cuando de repente te empiezas a emocionar de que, no sé, de que 10 mil personas les interesa lo que hace. Luego ves que son 20, luego ves que son 40, luego ves 50, luego ves a 100 mil y es como de, madres, güey, ya de repente hay un punto en el que ya ni lo puedes procesar. O sea, ya lo dimensionas. A huevo. Pues, no sé cómo fue tu proceso ahí. Pues, justo ahora que lo veo como retrospectiva simplemente me dejé ir, ¿sabes? Desde que, sí, fue como, pues, ya qué haces, o sea, no puedes parar esa madre, pues, básicamente. Sí, justo. Entonces, está curioso, o sea, porque sí es como un qué pedo, o sea, no sé, o sea, es como a la verga. Bien raro, ¿no? Te están conociendo, te están conociendo, ajá, o sea, es como, te están conociendo un chingo de personas de un momento a otro, güey, ¿sabes? Y es como, ah, sí, hola, soy yo. Es como... Sí, como algo creándose de la nada, ¿no? De repente todas estas interacciones, todo eso. Ajá. Y cuando empezó a pasar eso, ¿cómo, o sea, cómo fue la cosa a tu alrededor? O sea, con la gente cercana a ti inmediato, o sea, de tus amigos, así de la escuela, de tu familia, o sea, ¿cuál fue la reacción? Pues, por ejemplo, mis papás no se daban cuenta, o sea, todavía no entendían muy bien qué pedo, porque pues todo se estaba dando como por internet, ¿no? Y es, este... Claro, sí. Pues es otro formato de medir ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la vida real, en la prepa a la que iba, yo ya había sacado como rolas y todavía no me salía ni nada. Este, y de que en mi salón o algo, alguna maestra alguna vez, eso fue lo que me pasó alguna vez también, de que una maestra dijo como, sacó el tema de que yo hace canciones, y me dijo, sí, escuché la de Acurrucar hace como unos dos días, porque me los pusieron, me los puso, me lo puso otro grupo, y ya de que me pidieron que la pusiera, y ya me la tuve que chingar. Me tuve que chingar la rola ahí con mi salón, y todos estaban cantándola acá, y fue como de las primeras cosas más raras que me pasaron, así. Sí, ya de que es súper extraño. Y es algo que estábamos hablando aquí también en el podcast una vez, porque una vez, como que llegamos a estar en de acuerdo los tres, de que nosotros no éramos capaces de que se estuviera reproduciendo un video de nosotros, y estuviéramos nosotros con más gente ahí viéndolo. Exacto. Entonces, no me imagino cómo fue para ti ahí enfrente de toda la clase de poner tu rola. Pues estuvo raro, porque, a fin de cuentas, está el lado de que están poniendo una rola tuya, y suena tu voz nada más. Pero, por otro lado, está él, a la verga todo el salón está cantando mi rola. Eso es lo curado. Y también otra cosa como rara era que ya cuando me salí de la prepa, tenía que volver porque me tenían que dar el certificado como de las materias y todo ese pedo. Y, cosa que nunca, pues me la entregaron como hasta un año después. Entonces, durante ese año fui como tres veces, y cada vez que iba, como que se iba juntando más gente cada vez que iba a... ¡Wow! Eso estuvo bien raro, porque era como, no mames, yo estaba en esta escuela, ¿por qué me piden fotos? O sea, ¿por qué no...? O sea, ¿qué pedo? ¿sabes? No sé por qué... ¡Qué chingados! Era bien raro. Sí. Y de hecho... Pues sí. No, Didi, termina, termina, termina. No, creo que no iba a terminar de manera directa. Todo bien. Es que justo te iba a preguntar eso, porque quería ir como un poquito al principio de tu carrera, porque, por ejemplo, digamos, Justin Bieber tuvo el momento ese de YouTube, ¿no? Que le encontró este tío y dijo, venga, vamos a hacer esta canción. Pero, ¿tú en qué momento dijiste como, guau, o sea, la he petado o estoy empezando a crecer mucho, qué está pasando aquí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fue un proceso rápido, lento? Mmm... Pues creo que fue un proceso que al principio postergué, porque, no sé, o sea, me valía verga, era como, ah, pues todo bien, no hay pedo, yo no me alzago lo que tenga que hacer y todo chido. Y aparte de que era joven, entonces era como, ah, huevo, estoy tocando, estoy viajando y me la estoy pasando chido, todo bien, no hay falla. Pero no había llegado como que ese realismen de, este va a ser mi trabajo. Ese es como lo más difícil, ¿no? Darte cuenta de que ese va a ser tu trabajo, al menos. Sí. O que parece ser que todo se acomoda para que ahora ese sea tu trabajo. Eso es como que lo que, la parte dificilona que veo, porque en un, en, 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 siendo tan joven, en, en, como en ese proceso de, de estar siendo conocido y que la gente quiere algo. No, o sea, no específicamente algo como material, sino simplemente quiere algo. Este, la mayoría del tiempo de ti, por así decirlo. Este, como que todas esas cosas, irlas conociendo, no sé, están, 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 están difíciles de, de, de ver al principio, porque pues no hay como una manera, ¿cómo se podría decir? No hay como, hay, hay como un encandile, por así decirlo, de, de, de lo que, de, de cosas que podrían ser reales, pero que van mucho como a, a llevarte a muchas ilusiones, por así decirlo. Entonces, y esto, y esto me imagino que debe ser por ser, por ser joven, ¿no? Y está chido. Sí. Todo bien, es como parte de, no importa. Claro, y es que no hay una marca que te diga como, ya eres famoso, o como un número que te diga, mira, lo has conseguido. Ajá, aparte. Va ocurriendo, va creciendo y... Ya cuando menos piensas, pasa, y, y estás ahí, y, y, está cagado. Entonces, entonces, pues sí, creo que siendo joven lo único que queda es como, ah, fuck, que todo bien. Eh, mientras me la pase chido y mientras salga a hacer cosas, todo chido. Eh, y, pues creo que solo se resume a eso, la neta. Ya después, como que ya empieza, yo al menos empecé a crecer y ya como que empecé a ver la realidad de las cosas, de que, pues no sé, todo el pedo relacionado a dinero y todo ese pedo, este... Reconocían en la calle y todo eso ya. Eh, ajá, también, o sea, como que muchas cosas acá bien... de vida real ya, por así decirlo, ¿no? Sí, y eso es como bien importante también porque, pues de repente cuando uno está más joven y uno quiere como dedicarse a algo, o bueno, no necesariamente dedicarse a algo, o sea, que tienes tu pasión y la estás como que poniendo ahí afuera... Ajá. Este, pues de repente piensas de que, madre, o sea, si llego, o sea, no... De inicio piensas como de, no, no va a llegar a ningún lado, ¿sabes? Exacto. Y así. Pero de repente piensas, cuando empiezas ya a llegar a algún lado, empiezas a pensar de que, verga, pues chance llega algo chingón. Y como mencionas tú, como de, pues qué chido, ¿no? Que siga. Ajá. El problema es que como que llega un punto en el que ya no lo puedes dejar así. O sea, en el que ya se empieza a convertir en tu trabajo, como dices, y ya tienes que empezar a ver más cosas. Y ya que estás dentro, o bueno, o sea, tal vez me estoy proyectando ahí. Porque así me ha llegado a pasar tan bien. Ya que estás dentro, como que empiezas a pensarlo y es como de, madre, güey, chance estaba más feliz, güey, cuando apenas estaba como que levantando views, güey, y no sabía que había tantas chingadezas que tenía que hacer. Y tantas responsabilidades que trae como que convertir esto en trabajo. O sea, porque ya no es, o sea, porque mucha gente piensa de que, güey, es un sueño vivir de, bueno, trabajar de lo que te apasiona. Es como de, sí, pero pues es que sigue siendo un trabajo, güey. Ajá, exacto. Es muchísimo trabajo a veces, ¿no? Porque sobre todo si es tu pasión y estás como 24-7 pensando en ello. Y hay muchos trabajos que son como de X hora a X hora estás aquí y luego ya vives tu vida, ¿no? Sí, pues sí. Aparte también tiene que ver, no sé, por ejemplo, en el caso de mi proyecto, es el primer ejemplo que tengo realmente, pero pasa la mayoría del tiempo. Pues es justo como que este formato de cosas que empiezan como un hobby y terminan con una corporación detrás. Entonces también eso como que es muy real, es de la parte más realista todavía, ¿no? Entonces también hay cosas bien raras a veces en las industrias. Está cagado. Pero todo bien. O sea, es como, no sé, hay muchas cosas de la parte real, al menos en la música, bien raras también a veces. Está bien raro el mundo de la música también. Es un pedo bien raro. Yeah. Porque igual, o sea, es que tu música también tiene mucho de ti. Entonces es curioso, ¿no? Cuando se hace tan masivo algo, como que te agarran con los pantalones abajo y es como, este soy yo y ahora me están viendo tantas personas, ¿cómo eso modifica el modo en que tú te acercas a tu música? O no sé, ¿cómo fue sentarte después de ver ese número ya súper alto? Pues lo que puedo rescatar de eso es como, creo, al menos creo yo, no sé, realmente viéndolo de tercera persona no lo podría ver tan así, tan nítido. Pero, bueno, supongo que el proyecto ya ha tocado como una gran cantidad de personas y de cierta forma también quería probar esa parte. O sea, creo que ya que estaba ahí era como, bueno, voy a probar hasta donde, hasta donde como tope, por así decirlo, para ver qué me gusta más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé, creo que hay maneras también de pensar de muchas personas porque pues es diverso, ¿no? Obviamente. Entonces, eso suena muy ambiguo, pero a lo que me refiero... Sí, 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 sí. A lo que me refiero es como... Hay gente a la que, no sé, como que no le gusta lo masivo, por así decirlo. Yo me considero una persona que creo que no me gusta tanto, tanto, tanto masivo. Las cosas que llevo a hacer que exponen el proyecto de otra manera, como de una manera más grande, como que la mayoría del tiempo las hago nada más porque los artistas con los que hago esas cosas me gustan, ¿no? Por así decirlo. O sea, como que tomo el riesgo de exponer. Y lo digo como riesgo, entre comillas, porque tal vez... O sea, nada más para mí es un riesgo, ¿no? Para mucha gente puede ser como una bendición que todo el mundo te escuche. Y no sé, o sea, creo que también hay partes en las que como que lo masivo no llama tanto la atención. O sea, está chido, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no distingues, al menos en mi experiencia, a la gente, por así decirlo. Como que cuando son pocos, hasta el simple hecho, aunque suene muy romántico, de verles la cara a cada uno como de manera más directa, es bien diferente a ver bien borroso un montón de personas. Que tampoco está mal, pero es como... No sé, al menos a mí me gusta más la magia de poder al menos bajarme, ¿sabes? Del escenario y cotorrear con la gente como antes era, pues. Y creo que a mucha gente le pasa, pues, porque realmente nadie está preparado para lo masivo. Lo masivo a las escalas que se maneja, al menos por hoy, es inhumano. Entonces, pero se hace porque, pues, si no, es feria. Pero es otro punto. Me fui muy deep, la neta. Sí, no, yo estoy de acuerdo completamente porque, por ejemplo, a veces te pones a ver canciones de, yo que sé, J Balvin con Ozuna y con no sé quién. Y son como 20 billones de views en YouTube y todo eso. Y es como, Dios, pero es literalmente... O sea, sales a la calle y ya no puedes tener paz interna en ningún instante, ¿sabes? Y luego siguen y hacen más y más y más. Entonces, claro, entiendo perfectamente eso. Y nunca lo había visto desde ese punto de vista como de un artista no queriendo llegar tan, digamos, así mainstream, a un nivel estúpido por, pues, poder disfrutar de tu vida. Porque un artista en sí, supongo que tú ya has de tener una vida bastante guay, haces lo que quieres, no sé. Nosotros, por ejemplo, siendo youtubers, pudiendo vivir de YouTube, ya es como un sueño, ¿sabes? Y viviendo normal. Me imagino que con un artista también ha de llegar a un punto en el que dices como, pues sí, yo también vivo bien y estoy guay así. Y tampoco quiero llegar a ser aquí el number one in the world, Mr. Bad Bunny o algo así, ¿sabes? Ajá, exacto. Creo que también uno tiene como su ubicación. Y, no sé, o sea, es también la parte de... Tal vez no eres tan bueno siendo como que esa madre de... Como ese ídolo, ese pedo, ¿sabes? Es como... No es para ti. Simplemente a veces sucede que no es... No es algo que viene a tu interés. Pues realmente lo que interesa a veces es más hacer nada más tú jale en lo que eres bueno y en lo que te gusta y ya, que eso hable por sí solo, ¿no? De cierta forma. Sí. Y de hecho... Disculpa, Cilio, por interrumpirte de nuevo. Pero te iba a decir que siento... No, que siento que, por ejemplo, una ocasión en la que quizás llegaste a hacer algo así como... Que pudo haberse hecho más viral, digamos, pero que me encantó muchísimo y supongo que lo hiciste porque el artista te gustaba mucho o digamos que quizás es tu amigo, no estoy seguro de tu relación. Pero fue la colaboración con Zetangana de Párteme la cara. Esa canción me encantó, el videoclip me pareció increíble. Gracias. Y le fue súper bien, ¿no? También se hizo bastante grande. Entonces, epiquísimo y a ver si sale más así. Ah, bueno. Sí, justo. Sí, pues justo. Sí, me gustó mucho. Justo pasó porque... Pues sí, yo soy un artista que me gusta mucho y con el que me piqué mucho el año pasado. Y justo cuando lo estaba escuchando pasó este momento surreal de estar escuchando a un artista y que me mandaron un mensaje. Entonces... ¡Wow! Ya de que... ¡Dum! Acá a rato me pasa. Y... O sea, no es por jactarme, pues. O sea, generalmente... No, y a nosotros nos ha pasado contigo, tío. Sí, sí, sí. Exacto. A huevo. O sea, entendemos perfectamente. A huevo, a huevo. Se replicó ese pedo. A huevo, qué bueno. Se siente bien, verga. Y ya, pues, de que fue como el rush de... ¡A huevo! ¡Qué verguísima! Aparte de la coincidencia, el pinche mind blowing de... ¡A huevo! ¿Qué pedo que estoy escuchando este verga? Me mandó un mensaje. Y ya de que... ¡Eh, a huevo! Mándame lo que quieres hacer y se arma. Y ya aquí... Grabé mis cosas, se lo mandé. Y quedó chido. Y... Pero gracias, la verdad. Gracias por mencionar. Por mencionarlo, la verdad. Sí, sí. Está súper guay. Y también llevándolo a lo de grabar y... Que quizás te das cringe cuando grabas un video. Siento que quedó muy guay. Quedó muy épico el videoclip también. Sí, te digo igual. También me da medio cringe. Pero a huevo. Qué bueno que te gustó. De lo que decías de los números masivos y de, pues, ese, como, vértigo a que se haga más grande. Por favor. Creo que a nosotros nos pasa, obviamente, a nuestra escala. Creo que nada más vemos subir el número, pero grabar los videos es igual, es la misma cámara. Y es en nuestro cuarto y así. Pero a ti sí te toca ver así caras en los conciertos y así. Pero por eso yo me acuerdo y me pareció como muy lindo este concepto que tenías. En una entrevista mencionaste que te gustaría comprar una moto e irte de gira sin avisar. Como nada más llegando a los lugares. ¿Cómo está eso? ¿Qué tal? Pues, bueno, no es algo que haya cumplido, la neta, porque justo, como te digo, como los shows se han hecho masivos eventualmente, pues, no puedes viajar de que nada más esté en una moto porque, pues, tienes que viajar en la van con producción y todo ese pedo. O al menos con stage manager o algo así, pues. Pero justo por eso era lo que decía, lo de que la masividad a veces como que involucra más cosas. Y obvio, para que suene con más calidad y todo, pero a veces como que hay cosas bien innecesarias. Y justo por eso es que, creo que al menos ahorita en este punto no podría ser algo así. Pero estaría bien verga, la neta. Sí, estaría muy chido. Siempre he seguido con ese... No con ese sueño, pero de, no sé, algo que podría pasar en algún momento y ya estaría bien verga. Estaría bueno. Sí, sí, sí. Y también, este, como que, volviendo a eso que dijiste antes de que, de que, pues, te gustaba como que bajarte del escenario y como que platicar con la raza que le caía y así. Y de que eventualmente cuando se hizo masivo, pues, ya no lo pudiste hacer. Como que siento que sí es identificable también. O sea, porque de repente uno piensa de que, de que, uno generalmente como cuando está fuera de todo esto y como que no conoce, piensa de que, no, es que luego los famosos son bien mamones, güey. O de que no, no contestan a sus fans, güey, no hablan con ellos y nada más, así. Y piensas de que, no, si yo soy famoso un día yo sí les voy a contestar y la mamada y así. Pero conforme va creciendo y se va haciendo una escala tan grande, empiezas a entender precisamente por qué no se puede hacer eso. Exactamente. Porque creces tanto que dices, vale madres, güey, no puedo estar conectando con la gente, güey. Y también de repente llegas a tanta gente que, pues, igual de repente no sabes también las intenciones de la gente. Y, pues, ya es cuando, ahí es cuando ya como que, como que hay una enajenación en donde ya como que hay una separación entre, entre tú y ya como que tus fans. Ah, güey. Sí, pues, es que sí llega un punto donde son tantos que ya no tienes chance de contestar todos. Y de donde a veces como que se replican mucho los mismos mensajes. Entonces, te digo, ya no se distingue, o sea, tal cual. Y a muchos nos ha pasado de que, a otros amigos también que como que, no, sí, han crecido como de manera exponencial o como de manera muy rápida. De que ya llega un punto en el que, ah, ya llegaste al punto en el que ya no puedes contestar todos los mensajes. Y luego, Simón, ya no los contesto. Entonces, es eso, güey. Está bien raro, pues. Como que sí todos al último optan por el, pues, sí, al último ya es eso. Está bien raro. O sea, pero supongo que es parte de, es parte de, o sea, también es como. Sí, o sea, es como, como algo que, que pues uno entiende cuando le toca y cuando ya crece mucho la gente. Cuando le toca, güey. Y pues, pues ya, o sea, como que la gente también lo debe de entender a la larga. Y también algo que te iba a preguntar, o sea, es como, o sea, tú como que si tienes más relación. Bueno, tenías con, con la gente porque cuando te paras en un concierto, o sea, pues, obvio están como lejos, no les distingues la cara. Pero sabes que hay un chingo de gente ahí. Sí, ¿cómo, cómo fue para ti cuando, cuando saliste a tu primer concierto ahí y viste un chingo de gente? O sea, te sentiste como que nervioso, dijiste como de verga, güey, o qué pedo, qué pasó. Pues, de entrada, pues sí, como que no podía ver a la gente porque pues también estaba todo oscuro. Pero, no sé, estuvo, estuvo, estuvo chido como que la emoción de, ah, güey, o el primer show de, al menos más de mil personas, por ejemplo. Fueron mil doscientos la primera vez que ya sentí como el, el vértigo de, a la verga, ya es mucha, mucha gente. Aparte, siento que esa es una expresión súper buena, ¿eh? Vértigo a demasiada gente, guau. Sí, 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 súper épico. Sí, es como, es como, tú estás, es como, no sé, estás arriba de un escenario y desde ahí se ve mucha gente como viéndote a ti. Y es, 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 está raro, güey, pero está bien, güey. Total, sí, fueron mil doscientos personas la primera vez y se sintió bien, pero, no sé, al menos en, en, en mi, en mi caso, me pasa que la gente grita mucho en mis shows. Entonces, no me escuchaba nada y, y siento que no toqué tan chido. Simón, entonces siento que no toqué tan chido, pero, al menos por la, emocionalmente estuvo muy épico, la neta. Pero, sí me hubiera gustado tocar, no sé, con menos gente. Es que sí, no sé, la neta es que sí. No sé, mamo mucho con eso, pero, sí soy mucho de, de que la neta sí, con menos gente, mejor, la neta. Hasta se, hasta se, se quedan como más callados, te escuchas más y, por ende, tocas mejor y, por ende, ellos escuchan algo mucho mejor, más cabrón. Pues, es como, no sé, pero, no sé, no, no, no se ha abierto la conversación a esa cosa, a eso, pues, entonces, está raro. Claro. La gente no entiende del todo eso, pues. Exacto, y eso es algo que yo creo que mucha gente no piensa, que cuando alguien está tocando encima de un escenario y mucha gente gritando, simplemente existiendo, mucha gente existiendo, porque puede que esté hablando bajito, pero se escucha igual mucho desde el escenario, quizás no tocas tan bien por eso mismo, ¿no? Mucha gente dice como, oh, no, es que este no sabe tocar en vivo, es que no sé qué, pero, si no escucho nada, no te escucho, ¿qué coño voy a hacer? ¿Ya ves? Entonces, guau, yo nunca había pensado en eso y es completamente cierto. Y por eso sí. No puedes tampoco ponerte aquí oídos de antisonido porque no escuchas nada. Y por eso si buscas de que videos así de gente que fue al concierto y lo grabó con su cel, pues no importa porque no se escucha ni madres porque se escucha más a la gente cantando que el concierto como tal. Sí, man. Damn. Sí, siento que está bien raro, o sea, tener que performear sin escucharte, o sea, sí. Sí, no, mis conciertos en YouTube grabados con el celular son los peores, sinceramente, no los... Ni lo intenten, la neta. Qué épico, tío. Y, bueno, yo quería también preguntarte algo que ha afectado a muchísima gente, ¿no?, el COVID, pero quería ver tu punto de vista desde ahí, cómo le afecta a un artista, obviamente, con los conciertos. Ha de ser un dolor de huevos, ¿no? Tenías fechas ya antes de que empezara todo este desmadre. Pues, sí, tenía varias fechas que se fueron programando y el último, ya conforme se fue como alargando este pedo del COVID, pues ya ni se consideran, ¿sabes? Ya no se cancelaron, pero se posponen y se posponen y se posponen, entonces ya no es como que haya una fecha. Pero, pues, sí, todos los festivales y todos los showsitos se tuvieron que posponer, pero al menos en mi posición, pues, al menos tuve más tiempo para muchas cosas como más internas, ¿sí? Y, pues, sí, al menos por esa parte yo estuve bien, la neta. Estuvo... Ha estado tranquilo, la neta. Hasta eso. Qué guay. Sí. Por ejemplo, con youtubers también, siento que a la mayoría su estilo de vida ya era como quedarse en casa y grabar tus cositas y tranquis, entonces suena feo, pero hay muchos a los que quizás les ha beneficiado, aunque sea como mentalmente, para relajarse un poco, pensar en ideas, hacer más cositas y luego ya, pues, hacer tus conciertos o lo que sea. O sea, no supongo que si eres un artista, porque igual, supongo que ese estilo de vida de estar en tour todo el tiempo ha de ser súper desgastante y a veces se siente bien como poder chilear. Sí, sí, digo, al menos por mi parte sí ha sido como más tranquilo, pero obvio también existe su parte de, pues, sí, hay gente a la que no le dio tan chido, la neta. Al menos, por ejemplo, en el lado de la música, que eso sí lo quisiera mencionar porque sí es como bien importante de nos apoyar a la gente que está detrás, porque, por ejemplo, no sé, al menos para los shows grandes, mucha gente perdió trabajo de producción. Claro. O gente que era roadie del stage o cosas así. Entonces, por esa parte sí se vio bien afectada la música. Mucha gente que trabaja internamente, sí. Algunos de plano perdieron su chamba y otros tienen que chambear al triple ahora. Entonces, sí estaba bien jodido, al menos por esa parte. Sí. Oh, yeah. Sí, sí, sí. Cien por cien. Súper jodido. ¿Tú grabas todo ahí en tu casa? ¿Tienes un estudio? Eh, lo nuevo sí. Lo nuevo, al menos demos aquí en la casa de mi mamá, que estoy grabando muchas cosas, pero ya me voy a cambiar yo solo y voy a armar un estudio y ahí ya voy a empezar a grabar gente y como ya voy a estar más plantado como ya con mi estudio separado de mi cuarto, entonces, pues, ya va a ser como más pro del pedo. Y justo estoy aprendiendo más a producir y, de hecho, también, eso es el tiempo, eso es en lo que he gastado más mi tiempo de que en aprender a producir y justo ya. Eso está bien chingón. Está bien, la neta. Más que nada porque, no sé, como que soy más de trabajar mis cosas solo, al menos, porque como que a veces no me explico muy bien, no tengo muy buena capacidad para expresar cómo quiero que las cosas suenen o algo así, por así decirlo, cuando estoy con un productor o así. Que también está bien verga trabajar con productores porque te dan un feedback bien verga y tienen un chingo de cosas que, pues, tú no sabes, obviamente. Entonces, eso está bien verga también. Pero, al menos por la parte del, a veces siento como que no me expreso muy bien, entonces, quisiera aprender más a yo mover los sonidos para encontrar como una expresión todavía más clara de lo que quiero proyectar, ¿no? Por así decirlo, por así decirlo. Claro. Entonces, y también ayudar a amigos que están aquí cerca, que quieren grabar y todo ese pedo porque, pues, la neta, aquí donde vivo es muy, es muy raro que hayan estudios que se dediquen más como, de manera versátil, por así decirlo, a varios, eh... Sí. Pues, sí, a varios géneros, pues, la mayoría de aquí graban de música de banda norteño y todo ese pedo. La neta está bien verga también, pero no hay mucho espacio para otro tipo de música, pues. Entonces, sí, quiero trabajar en eso, al menos aquí en mi ciudad, pues. Y está bien chingón eso de que, pues, ahorita que estás, este, bueno, en pandemia y eso, pues, igual es esta de la verga que no puede haber conciertos, pero lo chingón es que, pues, no tienes a huevo que tener que ir a un estudio rentado para grabar un disco y estar rodeado de un chingo de gente, o sea, que puedes empezar a trabajarlo en tu casa y a través igual de internet como que empezar a debatir ideas ya con productores y como de este pedo es así y es así y ya chingón. O sea, podría decirse que este álbum que vas a sacar lo armaste así como todo a distancia. No, este álbum fue el último que armé ya con alguien produciendo y ya lo que venga después probablemente ya sea yo quien produzca, pero sí este álbum que está a punto de salir fue el último que hice con productor, pero al menos por el COVID sí fue bien difícil la parte de que, pues, por ejemplo, mi productor es argentino, entonces su esposa se fue a Argentina mientras que apenas iba empezando el COVID, entonces dijeron como, ah, sí la libramos todo bien, pero, pues, el último empezó lo de la pandemia, se cerró todo. Se cerraron aeropuertos, entonces mi productor se quedó acá, luego salió un vuelo y se lanzó, entonces tuvimos que trabajar el disco y no pudo volver después, pero tuvimos que trabajar el disco a distancia, pues. Y esa fue como la parte dura en la que el COVID como que afectó el proceso de este disco. Y aparte lo que está chingón de que estás aprendiendo a producir más es que, pues, o sea, te puedes expandir también, o sea, que si de repente dices como de, no sé, como de, no a la verga, no me siento como para sacar este, rolas un rato, pero sí quiero producir. O sea, puedes empezar a trabajar produciendo para, para, pues, amigos tuyos, otros artistas que conozcas. Ajá, exacto. Y de ahí se agarra como más experiencia, pues, al fin y al cabo. Está bien verga. Claro. Sí, pero además te ayuda un montón a tus propias canciones, como saber qué más puedes hacer, ¿no? Cómo funcionan todos los... Los sonidos. Las minucias, ajá. Yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo trabajas? ¿Cuál es tu proceso para hacer una canción desde idea hasta mix final? Sí, el proceso creativo, ¿no? Ok, pues, he probado dos formas hasta ahorita, no sé si haya más, pero he conocido dos formas, que es de sentarme literal con una guitarra a escribir sobre, sobre un cuaderno. Y ahí, conforme voy haciendo la rola, reestructuro de que literal, con imaginación, no con la mente, pues. Y todo como que se va haciendo solito, como que fluye bien cabrón ahí. Y está la otra forma, que es como con la compu, hacer instrumentales y sobre eso ir sacando letra. Que está más rara, la neta, pero igual salen cosas de repente más como que interesantes también. O sea, como cosas que tal vez no saldrían de la otra manera, pero está chido también esa parte. Claro, porque ahí estás construyendo alrededor de ese sonido, ¿no? Ajá, exacto. Lo que tú vas a decir. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, las canciones cuando se escriben nada más con guitarra y con el cuaderno. Ya, por ejemplo, sobre eso nada más tienes la canción con la guitarra y la voz. Y sobre eso ya sabes si producirlo de otra forma, en otro género o lo que sea, pues. Entonces, eso es como lo fácil de escribir las canciones con guitarra y con voz. Pero cuando es al revés, pues ya tienes todo hecho. Toda la ambientación, toda la instrumentación, todo ya está hecho. Entonces, ya nada más es el límite de escribes la letra sobre eso que ya está. Entonces, como que sí es un poquito limitante. Pero, no sé, al menos yo me siento más cómodo con la primera, con la de escribir sobre guitarra y cuaderno. Y ya después grabar eso y ya como terminé ahí, pues. Es más abierto, por así decirlo, a posibilidades. Claro. Es que sí, a veces es muy raro porque también hay veces que supongo que te pasan aquí un fire beat y dices, es que tengo que hacer algo con esto. Entonces, sí, entiendo ambos puntos. Pero claro, con la otra tú haces 100% todo y queda perfecto como tú lo quieres. Y luego haces la canción alrededor, o bueno, la música alrededor de esas letras, ¿no? Sí, supongo. Sí, justo. Súper guay. Y, bueno, igual mencioné la otra parte porque, y digo que conocí las dos partes porque el disco que viene justo lo escribí todo con las instrumentales en la computadora y haciendo la letra sobre eso. Entonces, como que también es medio diferente como la composición lírica, por así decirlo. Y pues ya. Ok. A huevo. Aparte de que sí ha habido como que una evolución bien grande en tu música. O sea, de que sacaste el primer disco, que aparte está bien chingona el nombre, güey, Mix para Llorar en tu cuarto. O sea, de que, y vamos a lo que dije hace rato también, de que hay un chingo de artistas de que de repente se rompen la cabeza buscando un nombre acá bien artístico y así. Sí, mami. Y pues tú dijiste como de, no, pues a la verga, Mix para Llorar en tu cuarto, güey. Pues está triste. Pero ahí como que, como que hablas mucho de, de, del desamor. También de otras cosas, pero, pero mucho del desamor. Y pues, pues muchas personas podrían pensar que te encasillarías ahí, pero no. Porque de repente después sacaste Transiciones. Sí, mami. Y, y Transiciones está bien cabrón porque está como que bien, bien introspectivo. O sea, es como, como que te pones a reflexionar, o sea, sobre como todo lo que cambió en tu vida. Tienes ahí como que unos, este, skits en donde estás tú hablando directamente. Sí, mami. Y, y la conclusión, la, la de Transiciones también está, está dura, güey. O sea, a mí me da trabajo escucharla. Porque, o sea, como que dices bien crudo y bien literal de que, pues, pues no puedo estar donde quiero porque hay que hacer música para vender. Sí, mami. O sea, como que, como que le das también, le abres como la ventana a la gente a ver como que también el, el lado negativo de eso. Decir de que, pues sí, güey, estoy viviendo mi sueño, pero eso no significa que todo el tiempo tenga que estar contento. Que tenga que estar, este, feliz por eso siempre. Y es un tema que constantemente como que he visto que has ido tocando. Cuando después también sacaste una rola con, con Dormedarios Mágicos. Sí, mami. La de, de mí. Sí, mami. Que, pues también, o sea, como que, como que toca esos temas con los que siento que, que todos nos podemos identificar. O sea, esos temas de tener que, que cambiar lo que hacías sin, sin esperártelo de repente. De, pues, dejar a lo mejor tu, tu ciudad donde, donde creciste. Sí, mami. Y, y todo eso. O sea, como que sí, no sé, siento que como que sí da, da más, este, da más rienda suelta. O sea, que te, pues, pueda conocer más la gente como, como persona. O sea, y no, no decir nada más como de, ah, pues, se las son las rolas tristes de Desamor. Es como de, no, güey. O sea, checa todo lo que explora y, y pues, ahí está deep, güey. O sea, la neta. Sí, mami. Sí, está cabrón. Sí, pues, es que va muy, va muy de la mano. Ahora que, ahora que sí, ahora sí que la, esta música como, donde yo lo veo es, tiene un chingo de mil, la neta. O sea, sí, igual, porque justo, no sé, o sea, no, no hay, no creo que haya. Y a otra forma, al menos de, de que Maverick sea expresado, pues, por así decirlo. Como que el proyecto lleva mucho la cara de, de ser como así de directo y de así de expresivo de lo que está pasando. Pues, como que no, no voy a estar escribiendo cosas que no he vivido. Porque, pues, no tiene sentido, pues, o sea, al menos, no tiene sentido desde el principio en el que, pues, la música que hago, la hago por una necesidad de expresión, pues, no, no más, no, no por una necesidad de, de, de otra cosa. Ni porque sea un músico virtuoso y, y, y mi sueño sea que todos vean qué chingón toco. Pues, tampoco es eso porque, pues, tampoco lo soy. Y, simplemente es, es eso como una necesidad de expresión y que a la gente le guste y está chido, pues, y no va más allá de eso. Entonces, pues, sí tiene mucho que ver con la cara del proyecto. Está muy bello, la neta. A mí, a mí, yéndolo también a veces en, en tercera persona, cuando puedo, sí me quedo como de, a huevo, sí. Sí he sido sincero la mayoría del tiempo, ¿no? En, 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 en lo que vivo y todo, pues. No necesito estarme haciendo, como que, no necesito estar poniéndome otra cara porque, no sé, no, 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 ni siquiera me saldría, ¿sabes? O sea, entonces es como, todo bien, pues. Entonces, empiezo a ladrar, un perro, voy a cerrar la ventana que no nos... Sí, no, no, no te preocupes. No te preocupes. Se envergó el perro, yo creo. A Huashingo también le ocurre muchas veces. Sí, me pasa bien seguido, se me meten un montón de ruidos, de viento, de los perros, está cabrón. Pero, aparte, quería decir que, pues, ya dice mucho de ti el hecho de que, de que hagas un álbum, ¿no? En esta época en la que muchísimos artistas están decidiendo ni siquiera hacerlo, ¿sabes? Como que ya hacen videoclips, uno cada mes o uno cada dos meses y con eso ya para ellos es lo que mejor les funciona o algo así. Pero se nota que hay como, pues, obviamente, pasión por lo que haces, pasión por dar aquí un proyecto guay y todo esto. Entonces, siento que eso está súper, súper, súper bien. A huevo. Se mola mucho. No lo había visto así, sinceramente, pero a huevo. Gracias. Y te iba a preguntar también qué opinas de eso. Porque, por ejemplo, siento que artistas como 6ix9ine, por ejemplo, hacen solo eso ahora. Subir videoclips lo más exagerados posibles para intentar pillar la máxima cantidad de visitas en el menos tiempo posible. Y como surfear, ¿no? Por esa ola de relevancia rápida, quizás, y luego ya desaparecer cuando ya te hayas hecho ultramillonario o algo así. Pues, creo que es por eso, ¿no? O sea, porque, bueno, no sé, no puedo generalizar que todos lo hacen por eso, pero... Claro, sí. Pero siento que, pues, depende de la ambición que tenga cada artista, ¿no? O sea, lo digo, neta, no por jacatarme, pero realmente no es como que quiera mucho de esto. No sé si me explico. O sea, pues, sí, hago un álbum porque quiero hacer un álbum, ¿no? Entonces, pues, sí, como que hay mucho de esa parte de... A fin de cuentas, por ejemplo, hasta el hecho de que no sé cómo le va a ir el álbum, si le va chido, qué bien, y si no, pues, tampoco tiene un pedo, pues. O sea, trato también de, por otra parte, no hacer tanto, tanto, tanto de mi vida con esto. Pues, también quiero en un futuro hacer otras cosas, no sé, terminar una carrera y así, pues. Entonces, trato como de no, de, 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 al menos yo, porque lo pongo de ejemplo porque es el único ejemplo que tengo, pero, no sé, no, 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 no voy mucho por la ambición de, de la feria, pues. Más que solamente de la experiencia que esto me pueda brindar por más romántico que suene. Desde el principio ha sido así. Y creo que irme por el otro lado de empezar a hacer canciones nada más por feria y así, como que, no sé, me traicionaría a mí de... de hace tres años, por así decirlo. Claro, exactamente. Porque realmente... Sí, está bien chingón. Pues eso, eso... Sí, eres literalmente lo que dices en tus canciones. O sea, tú eres así, tú vives así. O sea, porque, porque aparte, pues yo siento que eso es lo que genera depresión como que en la mayoría de artistas o de figuras públicas a la larga. O sea, como que quedarse solamente con eso, porque después ya todo eso es su vida y como que llegar a más gente y como que aumentar el dinero y como que seguir perpetuando como que todo ese, este... Pues sí, todo ese negocio, ajá, en el que se convierte porque saben que sin eso no tienen nada. Y yo creo que siempre es mucho más chingón y lo disfrutas más si lo... Si haces otra cosa y eso lo vas teniendo como de lado. O como, pues algo que de veras sigues disfrutando y que no es exactamente todo en tu vida. Dejándolo, ajá, pues dejándolo de manera más colateral, pues, o sea, que suceda ahí en segundo plano y todo chido. Pero, porque sí, cuando de verdad se convierte en tu vida y te la crees, como que, no sé, yo al menos en mi experiencia, al principio, puedo decir que en un principio sí me la creí, por así decirlo. Y ahorita es como bloqueo mucho de esos recuerdos porque, pues, la neta era como un mundo bien raro y bien, no sé, bien superficial, por así decirlo. Y eso que no provee mucho, pues, de lo que podría ser una vida superficial como la conocemos de los artistas multimillonarios que están ahorita haciendo como que el super boom, ¿no? Este, pero, pues sí, igual, o sea, no sé, depende de la ambición porque también hay veces en las que, en las que, pues, simplemente es porque ven un negocio muy cabrón aquí y, pues, todo bien, pues, está bien, o sea, pues, ni pedo. O sea, estaría chido que, estaría chido que, sí, 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 muy bonito esa, también esa vista, al menos que tenemos de, de que fuera todo más por, por como nada más tener lo suficiente y trabajar en lo que nos gusta y ser felices con eso, pues, pero hay, pues, simplemente, sí, la gente, a la gente le gusta también, pues, el cotorreo, ¿no? Acá el, el desmadre, ¿no? Y todo, y todo, y todo, y todo bien, y todo bien, o sea. Sí, ¿no? Y más porque ocurrió a una edad bien específica, ¿no? Como en la transición de la adolescencia a la adultez. Bueno, más adultez, pero, no sé, como que es una época de muchos cambios y que te ocurra eso, porque, bueno, a nosotros nos ha pasado un nivel como a otra escala, pero es muy raro, ¿no? Pero nos pasó igual también. Es antinatural, yo creo. También como que saliendo de prepa fue que nos tocó todo eso igual. Sí, entonces como que empiezas a conocer el mundo de un modo bien distinto al que normalmente es, ¿no? Como sales de la prepa, te dedicas algo, estudias y después ya, ejerces. No sé, como que tu hobby se vuelve de repente tu, tu trabajo, pero así súper rápido y muy, como, pues sí, de manera muy voraz. Inesperado, ¿no? Sí, es un, es un estilo de vida bien diferente, pero, no sé, yo siento que, funciona más siendo un, un híbrido de lo que podría ser un poco más real, por así decirlo. Por real me refiero como a, no sé, más, más plantado. Es que hay muchas cosas que, que hay en el pedo de la música que, como que justo perpetúan, a la verga, que justo perpetúan los labridos. Chingada. Sí, no te preocupes. Sí, hay muchas cosas que se tienen que perpetuar por, por feria, ¿no? En la música y, pues sí, justo es como. Sí. No sé, siento que estoy muy encluchado con lo que está, con el mismo tema que estábamos teniendo ahorita. Una disculpa. Claro, está bien. No, qué va, no te preocupes. Igual siento que eso está súper bien, ¿no? Uh-huh. Disculpa, ¿no? El, el que, pues tú eres una persona y, y es como tu trabajo en la música, ¿no? O sea, no es como que tú eres eso, como que tu vida no es la música. Eso es como una pequeña parte, una cosa que haces así de vez en cuando y, y lo vives de esa forma, ¿no? Tanto como mucha gente que es como, soy este nombre y ya está. O sea, ni siquiera, ya no tienen ni nombre ellos personalmente, ¿sabes? Como que ellos son ese artista y ya. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo y eso mola mucho vivir de esa forma. Sí, justo te iba a comentar algo que pasa acá. Yo, yo estudio cine y algo que dicen mucho es como, no puedes hacer cine de cine, ¿no? Como que tienes que vivir. Y por eso, pues hay mucha gente que luego estudia cine a una edad más tardía, ¿no? Una vez que ya sabes de qué quieres hacer cine. Creo que lo mismo pasa con la música, ¿no? Haces música de algo. Y creo que hay que rellenar ese algo con algo, ¿no? Si no, y creo que, no sé, ¿cómo está todo eso? Como de dónde sacar, ¿no? O sea, porque de repente si ya te haces, perdón, perdón por así. No, sí, sí, sí. O sea, creo que literalmente voy a decir lo que todos van a decir. O sea, sí, la vida, la vida real nos inspira más para estas cosas, ¿no? O sea, no, y justo, o sea, hay un punto en el que se deja de vivir la vida real por este pedo. Y creo que ahí es cuando se empieza a perder como justo la magia del por qué se hacen las cosas, ¿no? Era más, vivo la vida cotidiana como cualquier persona y a partir de eso hago, proyecto mis reacciones ante la vida cotidiana, básicamente. O sea, creo que supongo que se pierde un poco eso cuando la gente empieza a ser conocida como pasivamente, por así decirlo. Claro. Era lo que iba a decir también la serie, pues. Está muy cabrón de ser. Sí, 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 sí. Sí, por sí. Sí, ¿no? Y justo me llamó la atención que en una entrevista compartías que te gusta mucho dibujar. Ah, bueno. Sí, por... Y, no sé, me dio curiosidad como qué otras pasiones, no sé, te alimentan además de la música. Sí, ¿qué otro camino hubieras tomado si no estuvieras en esto de la música por ahora? Porque pues me imagino que después igual vas a tomar más caminos. Pues, creo que también va un poquito de la mano con el dibujo. Me gusta el diseño, ¿no? Y, de hecho, las portadas de mis discos y todo eso, yo las hago. Oh, wow. Y, realmente, pues eso es lo que también me gusta hacer mucho. El burrito era como súper de bailar y la verga. Todavía, pero más leve, ¿no? Pero no es algo como que me ponga a ver como, no sé, un documental de danza o una presentación de un performance de danza. Pero, pues sí, al menos en diseño estoy por la parte de portadas de mis discos. Y, de repente, hago portadas de también algunos otros homies o sí, que tienen sus proyectos. Nice. Ya, son como que las otras cosas que hago, dibujar también, es parte de eso. Y, por ahora también, ya, pero pues sí tiene que ver con la música, pues producir. Pero, esas son las otras cositas que tengo, y aparte del proyecto, es nada. Qué guay. Qué chido, ¿no? Pues, justo tu portada de Spotify, la que tienes de banner, mis respetos. Ahorita me pasé como cinco minutos viéndola y está muy bonita la foto. La de Spotify, la de banner, ¿cuál de...? Tienes una ahí como sentado a punto de fumar, como... Ah, estás en la ciudad, creo, ahí. Con unas plantas en primer plano. No sé, está muy bonita la foto. Ah, huevo. Digo, yo quiero una foto así. O sea... Ah, huevo. Sí, esa foto la tomó un amigo que se llama Daniel Patlán, es de Ciudad de México, y es un fotógrafo pasado de verle ahí. Nice. No más como datos. Ah, qué guay. Chido. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya venimos acercando... Bueno, ya pasamos la hora de podcast. Nada más para preguntarte como ahora sobre el futuro, un poquito, ¿cuáles son tus planes, tus proyectos? ¿Nos contaste un poco lo que se pueda saber del álbum que viene? Ah, huevo. Pues estamos próximos a lanzar un disco este 30 de abril, ¿no es que esto va a salir? El 26, 26 de abril. Ajá. Sí. Ah, huevo. Sí, pues en cuatro días se lanza el disco, que se llama Eduardo. ¡Uh! Ahí va a estar... Tiene 12 canciones, creo. Nueve son canciones, canciones, tres son interludios. Y... ¿Qué más podría decir? Pues creo que no pienso mucho en el futuro, la neta, pero... La neta, pero no sé. A ver qué se pone en el camino realmente, lo único que tengo al menos por ahora es ver qué estudio, empezar a grabar gente, a lo pendejo, y a ver qué más sucede. Let's go. Algo bien. Hay algo que te quería preguntar desde hace un buen rato, y es bien random porque surge de un video que me apareció en Recomendados en YouTube. De una canción medio... Bueno, no sé si es canción, pero son sonidos medio raros que salieron en tu Spotify un rato, creo, nada más. Ah... Que se llamaba Podíamos Ser. Ya, ya me acordé. Y había gente como que haciendo teorías, acabo en oscuras de eso. Ajá. Pues... Yo la neta no tengo idea de qué pedo con esa canción. No sé, yo no la hice. Alguien... Ah, la madre. Yo creo que alguien la subió de que... O sea, alguien hizo ese pedo y lo subió a... ¡Guau! O sea, con DistroKid o no sé, con alguna plataforma de distribución, pues. Y ya apareció en el perfil de Ednaver en un rato. Y de hecho, me hizo bien raro porque como que fue intencional porque de que tiene una foto mía. Está bien. Sí, tiene una foto. ¡Guau! Sí, sí. Son sonidos bien creepy como la de Revolution 9 de los Beatles. No. Son sonidos así como bien raros. Y es como una ciudad, pero con colores invertidos, pero en el fondo está una foto tuya fumando. Ajá. Y me acuerdo que yo de repente sí se ve como bien creepypasta. Y yo pensé que a lo mejor, pues... No sé, de que había habido un hackeo a la disquera o algo así, pero no. Pues no, no, mujer. La neta. La neta es que, bueno, creo que se puede subir cosas de algunos artistas cuando apenas van creciendo, pues. Sí. Se puede subir por su nombre, pues. Lo cual está en la serie, pues, alguna gente. Sí. Pero... O sea, de que alguien la metió, la subió a Spotify y eso, pero le puso su mismo nombre de que es Maverick para que saliera ahí. Ajá. Y se metió en el perfil. Y se metió en el perfil, de hecho. Sí, está bien raro eso porque, pues, ¿qué pedo con los sistemas de Spotify y de Apple Music? Deberían de verificar bien que quien lo suba sea la persona real. Que hubiese sido un troleo y te pone la del Rick Roll. ¿Qué pedo eso? Pero, de hecho, la escuché hace poco, la volví a... me la topé, creo que en SoundCloud o algo así, y no se escuchaba mal. O sea, estaba bien raro de algo y... Está como lo-fi. Ajá, es como lo-fi. Ve, acabo, justo la estoy buscando en YouTube y alguien la puso al revés, buscando como que mensajes. ¡No! La puedes ampliar para otra canción. Sí, estaría chingón. ¡Damn! ¡Qué loco, qué loco! Pues sí, tío. ¡Qué guay! ¡Vídeo de Dross! ¿Lo viste? Círculo rojo. Pero bueno. Entonces, yo creo que ha quedado súper guay. Muchísimas gracias, Ed, por haber venido aquí a este humilde podcast. Hasta... a hablarnos un rato. Ha estado súper guay la conversación y todo. Algo bien. No, fue un gustazo, la neta. Muchas gracias por aguantarme. No, del contrario. De hecho, estuvo bien interesante, güey. O sea, hasta como que da para más. Y si se puede, güey, estaría chingón tenerte más ocasiones acá, güey. O sea, que fueras más recurrente, güey. Está bien chingón, güey. Es la primera vez que platico contigo así en persona, güey. De hecho. Y pues, qué chingón, güey. Me caíste de la madre. Sí, sí, tío. Sí, súper guay. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Qué chido. Le viniste. Sí, sí, sí. Algo bien. Muchísimas gracias. Espero que vaya súper bien el álbum. Y de escucharlo también, chavales. De escucharlo. Let's go. Cuatro días. Vamos. Vayan a escucharlo solo el 30 de abril. Ah, no, pero ¿sí puedo decir la fecha? No, no puedo. Sí, sí. Sí, la dijo él también. Él también lo dijo. Ah, bueno. Todo bien. Va, qué guay. Sale el 30 de abril. Ten seguro que lo voy a estar escuchando ese día. Ahí te escribo, güey, que me parezca. O, güey, por favor, güey. Ya. Cuídense mucho, gente. Pues sí, tío. Entonces eso, muchísimas gracias por venir y gracias a los que habéis escuchado. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el podcast. Antes de irnos, queríamos agradecerle a todos los patrons que habéis apoyado el canal. Ya sois muchísimos. Ois como 14 o 15 que estáis idos de la cabeza y nos habéis apoyado un montón. Así que muchísimas gracias. Gracias, como ya sabréis, pues a los que donáis a partir de 5 dólares, os damos un saludo verbal aquí al final del podcast. Y pues vamos a empezar dándole las gracias a José Pablo Muñoz Moreno. Y a Renato Orantes. A Marco. A Raúl Alcázar. A Vista Sumo. A Luis. A Gozi Blur. A Joshua M. A Miss Mayra. Y por último, a Jonathan Josué Urias Salinas. ¡Holy shit! ¡Qué nombre más largo, tío! ¡Dios! Por suerte no hay... Se cobra doble. Sí, por suerte no hay ninguno que tenga un nombre así como Alex Tintor. No les des ideas, por favor. Nada de eso, pero, ey, muchísimas gracias, chavales, a los reales. Larry Cañonga. Igualmente, muchas gracias, como siempre, también a todos los que habéis escuchado por YouTube. Spotify, que como ya sabéis, cobramos más por Spotify, entonces si podéis ayudarnos por ahí. Corazones. Anchor. Eso. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, chavales. Bueno, ahí tenemos nuestro Discord también para que se unan. El link estará en la descripción. Y pues sí, allá serán las reuniones con quienes donen de 15 dólares para arriba. Y pues sí, ahora sí. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Bye. I need it for the money. I need it for the fame. That will be nice.